Señores, en San Cristóbal, el alcalde del distrito municipal de El Carril vaticinó que el presidente Luis Abinader ocupará un espacio preponderante en la historia dominicana, ya que es el único mandatario que ha puesto el corazón y los oídos en el pueblo. Carlos Valdés con la historia. Será el presidente, el mejor presidente de la historia dominicana, porque su problema es de la comunidad, porque tiene el oído en el pueblo y sus necesidades las hace nuestra, un ser humano que escucha. El ejecutivo municipal José Miguel Peña llamó a los dirigentes del PRM que ocupan cargos en el actual gobierno a que se enfoquen y hagan bien su trabajo, ya que Abinader aclaró que en su mandato no hay ni habrá vacas sagradas. Porque él tiene algo claro, que corrupción podrán haber, pero cero impunidad. Aquí el que lo cometa en el gobierno de Luis Abinader sabe que no tendrá, no tendrá la protección como anteriores gobiernos que se protegían unos u otros en destrimento de nuestra sociedad. El alcalde José Miguel Peña habló tras supervisar los trabajos de varias obras que el gobierno ejecuta en esa comunidad, donde también agradeció al primer mandatario por tomar en cuenta a esa localidad. Fruto de que es un hombre que escucha, hoy aquí estamos concluyendo las obras que nos provee el Consejo de Gobierno, como es esta aquí, el parquecito también que está aquí en la entrada, y decirle que no es solo eso, que ha dicho que en la medida de las posibilidades, seguirá buscándole soluciones a nuestro distrito, a nuestro municipio. De su lado, varios municipios de la comunidad del Carril valoraron como positivas las iniciativas del gobierno y de la alcaldía local, pro el desarrollo de esa demarcación. Va bien, porque el gobierno está trabajando con toda la ciudadanía, y mira el sindicato, por primera vez veo visto que el sindicato trabaja como ahora, con ese hombre, trabajando por la bienvenida de la comunidad. Está trabajando el nuevo síndico que tenemos aquí, se está viendo un cambio, está haciendo muchas obras. Obras de play, cancha, hasta ahora mismo no lo cambiamos por nadie. Está ayudando a la comunidad que vive un poco más, está trabajando como es, en lo poco tiempo que tiene va bien, y nos sentimos bien por él, cómo va. El alcalde del distrito municipal del Carril anunció que estas obras serán inauguradas el próximo día 5 del mes entrante. Carlos Valdés, CDN.